Bienvenidos a México. En esta ocasión les queremos platicar que la flota de helicópteros Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó las 15.000 horas de vuelo. Así es, la flota de helicópteros H-225M de la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó las 15.000 horas de vuelo en el marco de sus 10 años de servicio a la población mexicana. La flota de helicópteros H-225M de la FAM, conocidos popularmente como Cougars, realizan vuelos de vigilancia en la frontera de México, transporte de ayuda humanitaria en caso de catástrofes naturales y misiones de apoyo de alto impacto. Estos helicópteros también han sido clave en el establecimiento de puentes aéreos como los realizados este año para entregar vacunas de COVID-19 en diversas regiones del país. Los helicópteros H-225M de la FAM han acumulado un promedio de 125 horas de vuelo al año por helicóptero. La Fuerza Aérea Mexicana incorporó a partir del 2011 12 helicópteros H-225M equipados con la más reciente tecnología en aviación. Una de sus funciones principales es transportar elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. También se emplea en misiones de búsqueda y rescate, evacuación médica y para realizar puentes aéreos llevando provisiones a lugares inaccesibles por tierra como parte del Plan DN-3E. El Cougar es un helicóptero multipropósito que puede usarse en diferentes misiones y configuraciones, tanto en tierra como en el mar. Es operado por cuatro personas, dos pilotos que van protegidos por un blindaje con armas ligeras de 12.7mm, así como dos artilleros que operan dos ametralladoras laterales. El helicóptero puede artillarse con soportes externos. Puede llevar hasta dos tubos lanzadores con 19 cohetes no guiados de 2.75mm o dos pods de fabricación belga FN Helstrand HM400 TLCC que contienen una ametralladora FN M3P de calibre 12.7 con capacidad para 400 municiones. Y puede combinar tanto el pod de ametralladora con lanzacohetes o llevar tanto dos lanzacohetes o dos ametralladoras. Para su defensa puede portar con dos ametralladoras también de origen belga FN M3P calibre 7.62mm a los costados. Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.